Ahí está, dando el beso ahora en la calva a uno de los indispensables de su equipo y después emocionándose con esa mirada un poco perdida, viendo a todos los jugadores, al presidente en el césped del Alfredo Di Stéfano. Ahí está la imagen de Zidane en Valdebebas. Y el abrazo con su capitán, lo dijo nada más empezar la temporada. Este año tenemos que ser un equipo regular, no vale solo con ganar la Champions, hay que ganar la Liga y esta es, sin duda, la Liga de Zidane. Con ustedes un hombre tremendamente feliz. Lo que consiguieron los jugadores ha sido, es la bosta. Porque entre elegir ganar la Liga 1 a Champions no duda. Siempre la Liga es la cosa más difícil porque son 38 jornadas. La Liga era su obsesión, la quería volver a ganar y lo ha logrado. Zinedine Zidane es el coleccionista de trofeos. En el banquillo del Real Madrid ha conquistado uno cada 19 partidos. El entrenador es una bendición del cielo. Es un triunfador que tiene ganado al vestuario, porque le sienten como uno más. Este abrazo ante el capitán Ramos y Zinedine Zidane, además de motivo, simboliza la unión que ha llevado al Real Madrid a conquistar su Liga 34. Ahí se fragó todo. Zidane quiso compartir su alegría con todos los jugadores. Un abrazo especial tuvo con Marcelo, con sus compatriotas, con el Pichichi Benzemao, con el Zamora Cultua. Mostró su apoyo a Hazard, que no ha tenido su mejor año, pero con los que se mostró especialmente cariñoso fue con los jóvenes. A Valverde le agradeció calurosamente el temporadón que ha realizado, pero el que emocionó con sus palabras fue a Braille. El joven solo ha jugado cinco partidos, pero Zidane le llegó al corazón. Zinedine Zidane tocó el cielo en el Alfredo Di Stéfano. Impulsado por sus jugadores, fue el colofón para el técnico francés y para una liga que se...